En realidad, por primera vez, después de muchos intentos, tuvimos la oportunidad de convocar a los actores más importantes del escenario de la confrontación jurídica en TAC-TAC y la aerolínea avián. Lamentablemente no vino la ministra de Trabajo, actor fundamental en esta litis, no vino el ministro de Transporte, que es otro actor fundamental, pero tuvimos la posibilidad de escuchar la sustentación de cada una de las partes. Ya queda en la próxima sesión, cuando se va a convocar para tomar acciones y conclusiones definitivas sobre este debate, lo que va a ocurrir, cuáles son los fallos que están pendientes, qué análisis le ha hecho a Bianca acerca del pliego de peticiones y cómo se evita en adelante que se repita una situación como esta que afectó de manera enorme la economía del país, afectó a los usuarios, afectó al sector hotelero, al sector salud, en fin. El paro que fue de 51 días, el paro más largo en toda la historia de la aviación a nivel mundial, tiene que tener una explicación y tiene que tener unas medidas especiales para que no se repita en nuestro país.